¿No puedes dormir? No te preocupes, yo te cuento un cuento. Este cuento se llama El conejo en la luna y es una antigua leyenda japonesa. Un día el ancianito que habitaba en la luna miró abajo hacia un gran bosque en la tierra y vio a un conejo, un mono y a un zorro viviendo juntos, compartiéndolo todo como muy buenos amigos. Me pregunto cuál de ellos es el más bondadoso, se dijo a sí mismo. Creo que bajaré a ver. Entonces el ancianito se convirtió en un mendigo y bajó de la luna al bosque donde estaban los tres animales. Por favor, ayúdenme, les dijo. Estoy muy, muy hambriento. Oh, qué pobrecito viejo mendigo, dijeron los tres animales y fueron rápidamente a buscar algún alimento para el mendigo. El mono trajo muchas frutas, el zorro pescó un gran pez, pero el conejo no pudo encontrar nada que traer. Oh, Dios, ¿qué hago yo? se lamentó el conejo, pero entonces tuvo una idea. Por favor, señor mono y señor zorro, dijo el conejo, ¿pueden reunir algo de fuego para mí y hacer una gran fogata con la madera? Ellos hicieron lo que les pidió el conejo y cuando el fuego estaba ardiendo, el conejo le dijo al mendigo. Yo no tengo nada que darte, así que me pondré yo mismo en el fuego y entonces cuando yo esté cocinado, tú podrás comerme. El conejo iba a saltar hacia dentro de la fogata para cocinarse a sí mismo, pero entonces, repentinamente, el mendigo se convirtió en el viejo hombre de la luna. Ha sido muy bondadoso, señor conejo, dijo el anciano, pero nunca deberías hacer nada que te haga daño. Pero como me has demostrado ser el más bondadoso de todos, te llevaré a vivir conmigo a mi morada. Entonces, el viejo hombre de la luna tomó al conejo en sus brazos y se elevó con él hacia la luna. Y si miran cuidadosamente a la luna cuando ésta está más brillante, podrán ver al conejo tal y como el viejecito lo tomó entre sus brazos hace mucho, mucho tiempo. Cuenta la leyenda que la razón de que los conejos salten todo el tiempo es porque quieren alcanzar a su gran héroe que vive en la luna.